Hola y bienvenidos a Pokémon Masters No hay actualización aún de la historia principal Pero se desbloqueó un evento Y que yo todavía no lo he visto Entonces veamos como es para hacer algo en el juego En lo que llega una nueva actualización ¿Qué festival más dulce? Creo que este evento se llama La chica de blanco y negro O negro y blanco al revés creo que era Por las calles de Pacio Se extiende el aroma del festival de los dulces Que se está celebrando hoy Lo más popular es un pequeño puesto De porcelados Típicos de la ciudad de Porcelana A juzgar por la larga cola Que se ha formado Lisa Ya falta muy poco Maka Llevo tanto tiempo sin comerme uno Ay que ganas ¿Tan buenos están los porcelados? Ya lo creo En cuanto los pruebes no querrás comer otra cosa Tienen forma de vanilí Y son buenísimos Eso lo sabía ya Me he informado antes de venir al festival Pero ¿Cómo saben? ¿Qué textura tienen? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? ¿Qué preguntona eres? ¿Por qué te interesan tanto? Si son capaces de mover tales masas de gente Tiene que ser por algo Tengo mucha curiosidad La curiosidad es muy importante Te permite aprender sobre cualquier tema Nunca sabes qué conocimientos necesitarás en combate Qué empollona Pues sí Pues si quieres saber por qué vuelve loquita a la gente Lo mejor será que los pruebes por ti misma Una solución fácil y deliciosa Supongo que tienes razón Muy bien Aguardaré con ganas el momento de probar uno Anda parece que me puedo colar por aquí ¿Qué podrá tengo? Jejeje Oye tú Sabes que colarse la fila no está bien ¿Verdad? ¿Qué más te da, tronca? Solo es helado Tampoco es el fin del mundo ¿Perdona? ¿Que solo es helado? Los porcelados son una auténtica exquisitez Por eso siempre vuelan Hasta la ciudad de Porcelana Que es de donde los... ¿De dónde vienen? Y además aguardar con ansia en la cola Antes de poder comerlos Es parte de la experiencia No tienes ni idea, chicas Madre mía Qué tía más plasta Sea como fuere Te has saltado las normas Y eso no está bien Ponte al final de la cola Ok Bueno, me dieron 10 diamantes El que se cuela Se la gana ¿Es contra el Team Break esto? Ah, no puedo modificar el equipo Ok Vamos 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 Ok, no pensaba que esto iba a ser tan fácil Probablemente vamos a tener que pelear con ellos De nuevo, y de nuevo, y de nuevo ¿Cómo que retrocede? Ay, que bien Vamos, por favor Vamos, se me están acabando los boosters Bueno, ataquemos con... No, ya, vamos Sí o sí va a venir otra batalla 20 diamantes Entre la pasión y el sosiego Che, que sí que vale, pesadas, ya me voy Con tal de que dejéis de darme la turra Qué fuertes sois, me habéis dejado de piedra Aunque no habéis sido un pelín agresivas, me ha parecido que estáis luchando sin mucha planificación ¿Eh? No todo se puede planificar, ¿no crees? Si quieres saber si algo va a funcionar o no, antes tienes que intentarlo Al menos eso es lo que aprendí en mi viaje por Teselia Si pasas demasiado tiempo dándole vueltas a todo, se te escaparán muchas oportunidades Tener la iniciativa es importante, ya habrá tiempo para reflexionar luego Así es como pienso entrenar a mi pequeña Tepi Hasta que se convierta en una temible M-Board Supongo que es una forma de ver las cosas ¿Tú qué piensas, maja? Yo creo que no hay que precipitarse Y que las cosas siempre tienen que ser pensadas antes de hacerlas, la verdad Exactamente, ¿verdad? Estoy segura de que nos entenderemos bien Eh, perdonad ¿Queréis luchar contra mí también? Es que os he visto luchar y ahora no me voy a quedar tranquila hasta que echemos un combate Mira qué fortuna Así podré mostrarle a Lisa la importancia de tener un plan en mente ¿Sí? Pues yo te voy a demostrar que lanzarse de lleno sin pensártelo mucho Es la mejor forma de pillar a tus rivales por sorpresa Venga, luchemos Más diamantes Choque de estilos Este combate va a ser difícil Ok Ah, bueno, parece que no Creo que el hidrocarga fue suficiente Qué raro Sí Sí Mejor Pensé que iba a ser difícil este combate Más gemas Los análisis de Spina Genial, Maka Otra victoria que nos llevamos a casa Parece que analizar la situación con tranquilidad para idear un plan de ataque Ha dado resultados Pues yo he ido a saco Y mira lo bien que nos ha ido Sí, no cabe duda de que nuestros estilos de lucha son totalmente opuestos Y aún así hemos vencido Me resulta sorprendente ¿Los helados? Atención a todas las personas haciendo cola Lo sentimos muchísimo Pero acabamos de vender el último porcelado Deben ser muy buenos esos helados ¿Qué? No puede ser Ala, pero si llevamos un montón de rato esperando en la cola ¡Qué chasco! Jo, con las ganas que tenía de comerme un porcelado Sí ¿Pero qué? Ah, vosotras ni caso Como si no estuviese aquí Estoy analizando vuestros Pokémon El combate de antes ha sido digno de estudio ¿Qué? Al menos podrías habernos preguntado antes Ahí va Mira, Lisa Tiene cuatro porcelados ¿Qué? Ah, estos helados Es para un experimento Se los daré a los Pokémon Y estudiaré cómo responden ¿Acaso los queréis? Mmm En ese caso Os los daré si combatís contra mí ¿Lo dices en serio? Claro Me interesa muchísimo más analizar a vuestros Pokémon Así que podré verlos de cerca ¡Qué! Esto va a estar bien Y además voy a poder compilar un montón de datos Ok, este evento es un poquito largo Combate analítico Combate analítico ¿Con cuántas personas voy a tener que luchar? Vamos Ok Un detenio Ok Vamos Con otro más Fuera Vamos a hacer una poción Vamos a usar la otra poción Nitrocarga Esto se demora mucho En cargar Nitrocarga De nuevo Voy a usar un booster Para usar el movimiento confiante Porque este combate No quiero que se alargue tanto No, pues será mal Nitrocarga De nuevo Y ahora el movimiento confiante Para cerrar Listo Adiós Porque te marí Estoy ganando un montón De gemas Así que vamos a hacer un reclutamiento Apenas terminemos esto Que no se termina nunca Un análisis infructuoso ¿Qué? Sois muy fuertes Lo conseguimos Creo que formamos un buen equipo A pesar de todo Ya lo creo Nuestra compenetración ha sido genial Puede ser que formemos El mejor equipo de pasión Es curioso A pesar de tener estilos de lucha Completamente distintos Trabajamos muy bien juntas Según mi sistema analítico investigador Habéis luchado Con una compenetración Del 78% Ah, perdón Ni caso Me gusta expresarlo todo en números Mis análisis No me han servido de mucho A la hora de predecir Vuestros movimientos Voy a tener que esforzarme Más en el futuro O sea ¿Que tú también crees Que hemos luchado En perfecta coordinación? Pues ya ves que Aunque tengamos estilos Muy distintos A la hora de combatir Nos compenetramos de maravilla Voy a tener que llevar a cabo Un análisis más riguroso Esto es algo que no puede expresarse Con fórmulas Ni con números Ah Casi lo olvidaba Aquí tenéis como agradecimiento Por haberme ayudado En mis investigaciones Los porcelados prometidos Sí Al fin Muchas gracias espinal Ah Esto No es por nada pero No No puede ser Se han derretido Lloro Rayos Es verdad No había caído En un dato fundamental Y es que el helado Se derrite enseguida ¿En serio? No me lo puedo creer Después de De tanto bombo Me voy a tener que quedar Con las ganas Bueno Se han derretido Pero el helado es helado Aunque sea líquido El sabor será el mismo ¿No? Sí No sé yo ¿Por qué no volvemos mañana Y compramos uno recién servido Y fresquito? Mientras esperamos en la cola Podremos llegar a conocernos mejor Y hacernos aún más amigas Me parece buena idea Cuando uno está bien acompañada Esperar en la cola Se hace mucho más ameno Y estoy convencida De que la espera Hará que los helados Sepan mejor Has completado la historia Ok Igual fue largo Pero los combates Fueron muy fáciles Combate junto a Liza ¿De nuevo no era Que lo completé? Bueno Bueno, bueno, bueno Un combate más Le dan más gemas Así que bueno Es lo positivo Aquí me imagino Que me Me harán usar Los tres tipos ¿O no? En los últimos dos combates Solo que te até No, creo que no Bueno Detail contra Weepinbell Peña secuela Ah, y ahora Tengo todos los busters Ah, ok Significa que esto Va a estar Difícil Vamos 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 Quieres hacer Envite Igneo Contra Weepinbell Vamos Vamos a usar Una poción Para la secuela Movimiento Compio Ojalá que resistan Wow 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 Poción Vamos 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 Se supone Que Siempre El del Medio Es el Rival Más Difícil Así que Ya Tenemos Que Asegurando Matar A ese Primero Ya Invite Igneo contra Deedrill Listo Usar una poción contra La secuela Un Slugma Ah, genial No sabía que eran más, no me fijé Bueno, vamos Pikachu podrá, ¿no? Invite Igneo No me quedan pociones Vamos a gustearnos No, resistan por favor Rayo Muerto Estudémonos de nuevo ¿Qué será más efectivo? Rayo Sí, Rayo Bien, me costó un poquito más pero no estuvo tan difícil ¿Listo? Supongo que ahora sí No ¿En serio? ¿Cuándo se termina este evento? Ok, vamos Esto es igual que azul Me acuerdo que tuve que combatir muchísimo para terminar el evento Ok, ahora sí me fijé que son 6 Nos vamos a gocear Porque la secuela me quitó más, creo Necesito usar la poción Tengo que usar todos los busters Vamos Bien, bien Pikachu Movimiento con Pee Contra Roseray Vamos No lo voy a derrotar con el movimiento Contigo, lo tengo súper claro No, nada Vamos Vamos Ya Vamos Con el ambiente digno Necesito usar una poción Aguanten el movimiento Compi, por favor Relativamente aguantado Ya Necesito usar poción Necesito usar poción Necesito usar poción Voy a ser recurrente contra mí Aguántalo, 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 aguántalo Poción, poción, poción No Lo usé con Pikachu ¿En serio? Movimiento con Pee Bueno, con eso ganamos Por apurarme Usé la opción con Pikachu Listo Otra victoria Otra victoria Y ahora sí terminamos el evento Con la cantidad Con la cantidad de gemas que gané Voy a hacer un reclutamiento Porque creo que me alcanza Por lo menos para uno De evento Que conseguí Más diamantes Más 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 Y más Ya Completa la ubicación Indicada Tres veces Cinco veces Tres veces Veinte veces Veinte veces Ya Todas estas misiones Que aparecen aquí Y que no completé Son las que se tienen que hacer En modo multijugador Entonces Cuando las completamos En el modo multijugador Nos da Cien Setenta Cincuenta Treinta Y cincuenta Diamantes De esos sobres Y eso se canjean en la tienda Y en la tienda La podemos cambiar Por libros Si es Bueno En realidad no sé Por qué lo podemos cambiar Porque no he visto Que trae este evento Ya Esto El primero Lo ocupamos Para subir Las estrellas De los compis Esto es para Volver a jugar eventos Una vez que se cerraron Pero no como evento Sino que como Esas pruebas de mejora Que tienen como días Y libros 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 Diablos Pensé que me podría dar De esos Notas de entrenador Para Subir al nivel máximo Pero bueno Como no me da Es un libro Para subir A nivel máximo Como que este evento Ya me desilusionó un poco Así que Bueno Vamos a cambiar Vamos a hacer unos reclutamientos Nos alcanzan dos Así que Vamos a ver Como nos va Ya reclutamiento Vamos Ya lo tengo En serio En serio Vamos por el otro También lo tengo No puede ser Que mala suerte Ya Bueno No lo voy a hacer ahora Pero En el modo multijugador En la zona de eventos Aquí Aquí se pueden encontrar Los Las pruebas Una vez que completemos esto La primera vez Se va a desbloquear la otra Que es más difícil Y esas son las que Se tienen que hacer Veinte veces Para que te den Todos los otros Peños Que son esas bolsitas rojas Y se pueden cambiar Por lo que vimos en la tienda Así que vamos a dejar El video por aquí Y Quizás mañana Haga esto En el modo multijugador Chau Chau